¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Chinchu Mendoza! ¡Padrito Peruchoni! ¡Cómo suena esa canción, maestro! Cuando te veo venir, algo pasa mi interior Siempre me pongo nervioso y me late fuerte el corazón No sé qué puede pasar, apenas si puedo hablar Muchas cosas me imagino si yo te puedo enamorar Pero no me miras, no me hablas, ni siquiera me registras No sabes ni quién soy yo Soy como invisible a tus ojos y me voy a volver loco Si no consigo tu amor Para mis padres, para Néstor y Karina ¡Ahí va! Cuando te veo venir, algo pasa mi interior Siempre me pongo nervioso y me late fuerte el corazón No sé qué puede pasar, apenas si puedo hablar Muchas cosas me imagino si yo te puedo enamorar Pero no me miras, no me hablas, ni siquiera me registras No sabes ni quién soy yo Soy como invisible a tus ojos y me voy a volver loco Si no consigo tu amor Pero no me miras, no me hablas, ni siquiera me registras No sabes ni quién soy yo No sabes ni quién soy yo Soy como invisible a tus ojos y me voy a volver loco Si no consigo tu amor Pero no me miras, no me hablas, ni siquiera me registras No sabes ni quién soy yo Soy como invisible a tus ojos y me voy a volver loco Si no consigo tu amor Estoy aqui Si no consigo tu amor Gracias.